Hola que tal, de nuevo Christian Van Der Dys de www.gratificados.com y le quiero hablar de Moisés Naim Foreign Policy con la campaña contra Venezuela número 8 mil millones, que se yo cuanto carrizo esta vez sobre una supuesta, la ciudad más violenta del mundo, el país más violento del mundo Venezuela según este señor, vamos a ver que hay detrás de esto y cual es la verdad bien, ya ustedes saben como funcionan los medios, las empresas de medios, el manejo mediático del mundo sale una información y de pronto un medio cita a otro y empiezan a reproducirlo sin importarles si la información es cierta o no aquí empezamos con Crónica de México, es decir, desde el norte del continente hasta el fascistoide Infobae.com de Argentina, al otro lado del continente siempre listo para atacar a Chávez y a todo lo que huele a izquierdas de la manera más miserable posible y aquí está el titular, revelan que Caracas es la ciudad más peligrosa de toda América Latina como les digo, sin verificar mayormente la información además adornándola con una foto muy particular que es de cuando intentaron quemar los estudiantes opositores a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela con estudiantes adentro, por cierto como les digo, ya sabemos cómo trabaja la máquina mediática internacional ¿de dónde sale esto? Bueno, de esta página que se llama Foreign Policy que, por cierto, que tampoco cita ninguna fuente dice según fuentes oficiales, pero no hay ninguna cita como si en el mundo ya no existiera, como si en internet no existieran hipervínculos y no fuera extraordinariamente fácil remitir una fuente bueno, esta página cita esas barbaridades adornada, por cierto, con una casual foto de Chávez probando un Kalashnikov esta cosa cita hasta un supuesto número de una cifra de 160 asesinatos por mil en Caracas, Venezuela es una verdadera locura ahora vamos a ver de dónde viene esto de por qué se dice esto y qué hay detrás de esto y por supuesto si hay algo de verdad cuando vemos en la página acerca del staff, el equipo que hace Foreign Policy vemos editor Moisés Naim nada extraño en la misma página se nos informa de una manera bastante lavada y benigna que el doctor Naim trabajó en Venezuela como ministro de Industria y Comercio y jugó un papel central en el lanzamiento inicial de las reformas económicas de los tempranos 90's ustedes recuerdan qué significa eso bien, esta foto no es el del Club de los Tigritos aunque es algo parecido ya que es el equipo, el staff como dicen ellos que tenía Carlos Andrés Pérez en su segundo advenimiento durante su segundo gobierno en Venezuela vemos a Miguel Rodríguez, Ricardo Hausman, Moisés Naim, por cierto Roberto Smith, Fernando Martínez bueno, los que acabo de nombrar sobre todo muy activos dirigentes de la oposición vinculados al golpe de Estado de 2002 y vinculados a la oposición democrática o no en Venezuela aquí en Wikipedia por cierto vemos una imagen del presidente, el benemérito Carlos Andrés Pérez que gobernó Venezuela como presidente del 74 al 79 y del 89 al 93 es interesante recordar que del año 89 precisamente fue el llamado Caracazo producto de una brutal aplicación del paquete del Fondo Monetario Internacional que se convirtió en una hambruna tal que la gente se rebeló, hubo saqueos y este señor sencillamente mandó al ejército a matar a la gente todavía no se sabe cuánta gente murió en el Caracazo más adelante la misma Wikipedia nos recuerda a los cómplices que perpetraron esta masacre durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez dice en cuanto a su segundo periodo de gobierno hoy se la reconoce haber colocado en puestos clave de gobierno calificados, técnicos y especialistas en la era económica un poco sarcástico esto, ¿no? entre sus principales figuras estuvieron los economistas Moisés Naim, Herbert Torres, Miguel Rodríguez y Ricardo Hausman que por sus medidas lograron inflaciones de 130% anuales la quiebra de empresas como Viasa y la semi-privatización de PDVSA con la apertura petrolera el diario argentino Clarín describió las medidas económicas como medidas justas dictadas por el Fondo Monetario Internacional de aquí sale Moisés Naim para más información acerca de este señor y del papelito que juega puedes buscar en Rebelión un artículo firmado por Mario Forti de Aporrea Moisés Naim, un halcón venezolano en el país que ya sabemos el país la campaña que tiene contra Venezuela contra Perú contra todo lo que vuela a izquierda sobre todo en América Latina dice, profesor en el IESA, se refiere a Moisés Naim el artículo ministro de Industria y Comercio bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez justo cuando en 1989 explotó el poder popular en Caracas Caracas, como esto ya se los había mencionado el artículo continúa del siguiente modo el artículo de Rebelión continúa el ministro del Gocho Carlos Andrés Pérez en 1989 ahora trabaja para el grupo Prisa empresa que adquirió el 100% de Iberoamerican Radio de Chile dueño a su vez de 8 radios FM y opera además sobre 140 emisores el grupo Prisa sabemos la postura anti-izquierdista que tiene América Latina Naim dirige además el grupo de los 50 G50 selecto grupo de ejecutivos de las empresas y compañías más importantes del sector privado del continente americano tiene su sede en Washington y opera bajo el amparo del Carnegie Endowment for International Peace forma parte de la dirección de la National Endowment for Democracy organismo dependiente del Departamento de Estado de Estados Unidos que financia todos los grupos opositores por la vía buena o por la mala a los gobiernos legítimos de izquierda en América Latina la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable de los hechos de violencia de febrero del 89 al gobierno de Carlos Andrés Pérez cuyo ministro de Industria y Comercio fue Moisés Naim entonces corresponsable también de crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país delitos que no prescriben en el tiempo recuerdo que todavía no se sabe cuántas miles de personas murieron durante el Caracaso este supuesto informe cita cifras oficiales pues aquí están las cifras oficiales gobierno bolivariano de Venezuela ministerio de salud mortalidad por homicidios Venezuela 89 del 2005 y vemos que la última tasa por 100.000 habitantes dice 28.61 al 2005 que ha bajado después del 2002-2003 que por si no lo recuerdan fue los años del golpe de estado del paro petrolero que llevó hasta 34.24 sin embargo no es la única fuente oficial de estos números está el anuario de mortalidad 2006 que salió recientemente del Ministerio del Poder Popular para la Salud del gobierno bolivariano de Venezuela que recoge las 25 principales causas de muerte diagnosticada entre ellas por supuesto los homicidios y si en un inquietante tercer lugar sale suicidios y homicidios y sale desglosado homicidios con la cifra de 8.805 homicidios en Venezuela en el año 2006 y si nos vamos a la página del Instituto Nacional de Estadística para ver la población de Venezuela para el 2006 bueno si para el 2006 tenemos una población total de 27.030.656 habitantes nos da más o menos una proporción de 32.57 de la mencionada tasa lo cual es infinitamente inferior al 160 que pone el señor lo del señor es un decir Naim una simple revisión de artículos de prensa recientes como este publicado en México en Mérida el 18 de marzo de 2008 nos habla de la tasa de homicidios de Colombia y El Salvador como las más altas del mundo dice que incluso a veces en temporadas en El Salvador llegan tasas algunos lapsos así de muertes de todo tipo por cada 100.000 personas y la tasa de homicidios de Colombia la cita de 38 por cada 100.000 personas muy superiores a las que te hemos mostrado anteriormente de Venezuela sin embargo hay que reconocer que en lo que es la capital colombiana por lo menos Bogotá el problema ha descendido bastante pero lamentablemente no así en el resto del país y bueno todos estamos en esta batalla por la inseguridad pero lamentablemente El Salvador es ahora quien está llevando la peor parte en cuanto a la tasa de homicidios que se ubica incluso sobre 56 57 por mil en fin este señor Moisés Naim tiene como dicen en las novelas detectives medios motivos y oportunidad para mentir tiene todos los motivos tiene toda la oportunidad y evidentemente tiene todos los medios de todos modos todos estos datos están disponibles tanto para ti como lo estuvieron para mí en internet y puedes consultarlos tú mismo y sacar tus propias conclusiones desde Valencia y Venezuela te hablo Cristian Manderdiz de www.gratificados.com